Miren Capuines, en este video voy a renovar mi SOAT de moto para este año 2024 al 2025 En seguros, La Positiva Y para eso nos vamos a la página de La Positiva que es lapositiva.com.p Y automáticamente nos sale este mensaje Aquí vamos a elegir donde dice SOAT, le damos un clic Y acá nos piden seleccionar de autos o de motos Vamos a seleccionar este donde dice motos, mototaxis y trimotos Le damos un check aquí Y aquí ingresamos nuestra placa y le damos y aceptamos estos términos Y le damos un clic donde dice vamos por tu SOAT Y miren aquí nos sale automáticamente todos nuestros datos de nuestra moto Como la placa, el número de serie, la clase, el año de fabricación y circulación y el uso Y nos preguntan si los datos son correctos que nos han salido Yo le voy a colocar que si los datos son correctos aquí Y miren Capuines, el siguiente paso es ingresar el DNI aquí al costado número de documento Y abajo tu número de celular y luego le colocamos en listo, en el botón listo Y miren Capuines, una vez ingresado nuestros datos Aquí me sale ya el precio final que me va a costar el SOA electrónico En este caso me va a salir 590 soles, miren con IGB Y te dan estos beneficios, ¿no? En descuentos, en combustible, Primax, etc. Y si estás de acuerdo le pones aquí en el botón perfecto Y miren Capuines a continuación nos va a pedir que ingresemos nuestro departamento Nuestra provincia y nuestro distrito Y al final la dirección de nuestro domicilio también Y si está todo conforme le damos en está todo ok Y le damos un clic acá en este botón Y acá nos van a pedir un correo electrónico donde nos enviarán el SOA electrónico Lo escribimos acá y le damos clic donde dice esta flechita Y miren aquí nos pregunta cuando deseas activar tu SOA Aquí le podemos ingresar el mismo día que estamos haciendo esta renovación Hoy estamos 2 de octubre, miren Y si le quieres poner otros días posteriores Aquí le haces clic aquí Y le eliges, miren, puede ser el 3, el 15, el 30 Ya tú le eliges ese día que quieres activar el SOA Yo le voy a poner el 2 nomás El mismo día que estoy haciendo este video, esta renovación Y le damos donde dice clic en el triangulito de acá Y miren aquí nos piden revisar nuestros datos del SOA Aquí debe salir la marca, el modelo, la placa, la clase de vehículo, el uso Todo son de circulación, DNI, nombre y vigencia Chequeamos todo esto Y abajo le ponemos en acepto los términos y condiciones Le damos un check Y le damos clic donde dice compralo online Y miren acá podemos pagar con tarjeta de crédito o de débito Y también con YAPE, miren Yo le voy a colocar crédito o débito Y le ponemos en continuar Y aquí ingresamos nuestro número de tarjeta El mes y el año de vencimiento Y los 3 dígitos que están en la parte posterior de la tarjeta Y le damos en pagar aquí Y miren Capuines ya tenemos nuestro SOAT electrónico Aquí en la positiva seguro, miren Dice que en un momento recibirás en tu correo La constancia electrónica de tu SOAT, miren Así que vamos a revisar nuestro correo Y miren Capuines me acaba de llegar automáticamente La constancia del SOAT a mi correo, miren Rápidamente una vez que ya finalice el pago, miren Aquí están todos los detalles de mi SOAT Y en la parte de abajo, miren Tengo un archivo PDF para descargar mi SOAT, miren Vamos a verlo, vamos a darle un clic Y miren aquí está ya mi SOAT ya para llevarlo en mi celular Miren aquí está con la fecha desde comienza del 2 de octubre Hasta el 2 de octubre de 2025 Un año de seguro Y miren Capuines para verificar el estado de nuestro SOAT Que hemos comprado aquí Aquí vamos a la página de la Dirección Peruana de Empresas de Seguros APSEC Y acá colocamos la placa y estos códigos Y le damos en consultar Y miren Capuines aquí me sale en la lista ya mi SOAT Que ya está activo, miren aquí está la compañía de la positiva Inicio miren 2 de octubre del 2024 Y finalizado el 2 de octubre del 2025 Un año de seguro Aquí sale la placa, el certificado, el uso La clase motocicleta El estado está activo, muy importante Miren, tipo digital Y la fecha de creación Le he creado el 2 de octubre de este año 2024 Y la hora también sale Entonces Capuines ya renové mi SOAT en la positiva Miren, fácil, fácil, muy fácil para hacer Siguiendo los pasos que he hecho en este video Si tienes alguna duda o pregunta Déjame en los comentarios para yo respondértelo Y si te gustó este videito Suscríbete a mi canacito lindo, bello, hermoso, amoroso Manu2P Que hemos hecho bastantes videos de tutoriales de compras online Miren, hemos hecho de aerolíneas, de supermercados De restaurantes, etcétera Así que chequealos en la sección de comprar online Chau Capuines, chau, 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 chau Chau Capuines, 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 chau